El Señor esté con ustedes, del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús llegó a casa con sus discípulos y de nuevo se juntó tanta gente que no los dejaban ni comer. Al enterarse su familia, vinieron a llevárselo, porque se decía que estaba fuera de sí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Por qué creían que Jesús estaba loco? Eso es lo que quiere decir, estaba fuera de sí. Lo fueron a buscar, la familia, se nos enloqueció el niño, ¿no? Entonces, porque, fíjate, ¿no? No tenía tiempo ni para comer, porque lo buscaban y todo el mundo quería verlo, escucharlo, curaciones, todo esto. Es lo importante. ¿Tú en qué has gastado tu vida? Una pregunta muy seria hoy. ¿En qué estás gastando tu vida? O sea, en amar. ¿Amar a quién? ¿Por qué David llora? ¿Quién era su enemigo? Lo estaban persiguiendo. Se debía haber alegrado cuando le dijeron que Saúl había muerto. Claro que también había muerto Jonathan. Que era su hermano. Se querían mucho. Pero, si se muere tu enemigo, ¿tú qué dices? Ay, se lo merecía. Gracias a Dios se murió, ¿o no? ¿No dices tú eso? ¿Jesucristo por quién ha muerto? ¿Por los narcotraficantes? ¿Por los ladrones? ¿Por los asesinos? Vas viendo, es una cosa. El cristianismo es una cosa que tú no entiendes. Es algo tan contradictorio a lo que tú piensas. Es que porque no se... Porque se murió Julanitos y era tan bueno. ¿Y no se ha muerto ese desgraciado? ¿O no? Perdonen, pero ¿no lo decimos así? ¿Nuestra sociedad no? Pero Jesucristo murió por todos. Y entonces la cuestión es aquí, te lo vuelvo a preguntar. ¿En qué estás gastando tu vida? ¿La estás gastando para qué? Para que cuando yo tenga, esté jubilado, entonces estoy bien, tengo pagada ya la salud, ya está todo dispuesto, ya hasta pagué la funeraria, ya está paga, ¿no? Ya, porque nosotros tenemos seguro de funeraria, ustedes no tienen funeraria, a todos, no te la mandan en los recibos del agua, de la luz, yo no sé de qué cosa, aparece ahí, ¿no? Pagar el seguro funerario. Para que cuando te mueras, también estés tranquilo, ¿ves? Hasta eso, hasta eso. Pero no hemos pagado el seguro del cielo, no hemos pagado, en verdad, lo que necesitamos, el arriendo de la casa del cielo. Y es solamente una cosa, el amor. Y el amor al enemigo. Por eso nos ponen estos textos. El amor al enemigo. Así te crean loco. Ah, que tengo que ir a ayudar a Julanito. Ah, no, que tengo que hacer esto. Pero oye, pero por lo menos come. ¿Le dijan a Jesucristo ahí? Por lo menos, oye, cuídate también, ¿no? Parece que estuvieras fuera de sí. Estás fuera de ti mismo. Pues no. Por eso, importante ver esto. ¿Por qué no viene a contarnos que Jesucristo no comía porque estaba tan ocupado que no comían? Y los apóstoles estaban preocupados por la evangelización, por hacer conocer el amor de Dios. Que no comían. No tenían ni tiempo para comer. No, es para preguntarte a ti y a mí, ¿en qué estamos gastando la vida? ¿Te preocupas por los demás? Mira que es que si podemos cuidar a los nietos. Ay, pero sí friegan. ¿Acaso no los tuvieron ellos? Que los cuiden ellos. ¿Pasa o no pasa? Pero es que mira que tu mamá, ay no, ya yo me encargué un mes, que se encargue otro. ¿Entienden? Esa palabra está diciendo eso. ¿Estás tú evangelizando? ¿Estás tú amando? ¿Estás tú buscando el cielo? Ahí está la cuestión. ¿Qué estoy buscando en esta vida? Esta vida se pasa, muchachos, y se acaba. ¿Y qué? ¿Qué me voy a llevar? El amor que haya dado. Y por eso, ¿qué pedimos por nuestros difuntos? ¿Qué pedimos para nuestros difuntos? Señor, tenle en cuenta el amor que haya dado. Eso es lo que estamos diciendo cuando pedimos por nuestros difuntos. El amor que hayan dado. Porque hay cosas que a lo mejor tú no sabes y cosas que ha hecho. No solamente malas, porque decimos, por ejemplo, cuando se muere alguien dice, ¿sería que dejó otros hijos? ¿No pasa eso? ¿Ustedes no me preguntan eso? Y la gente dice, oye, sobre todo a los hombres, ¿no? Oye, por favor, dime que no hay otros hijos, ¿no? Que no vaya a ser que después me vengan a pelear por la herencia. Porque lo que no importa es la herencia, ¿no? Entonces, mira, ¿qué te importa? O sea que, porque claro, estamos viendo... Mi papá era poco religioso, poco, 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 un poco, pero vivíamos cerca a la catedral de Barranquilla y el párroco era muy simpático. Es muy simpático, es un hombre extraordinario. Fue obispo, ya está retirado. Pero lo conocía. Él era el capellán de la base naval de Barranquilla y pasaba por ahí, porque nosotros vivíamos ahí cerca a la catedral, pero el paso a la base naval en Barranquilla, por ahí pasaba un señor en su cicla. Ese se le dañaba la cicla. Y le decía, socio, mira, ayúdame a arreglar esto que se me dañó la cicla, ¿no? Y él lo conocía perfectamente, ¿no? Sabía todas las cosas, todos los bochinches y todas las problemáticas que teníamos en familia. Y cuando se murió, le decía a mi mamá, tranquila, ese está en el cielo. Aquí yo lo veía en secreto rezando en el Santísimo. ¿Me entiendes? ¿Quién no sabía? ¿Quién le decía? Era fans de la Virgen del Carmen. No sé, voy a perder una procesión de la Virgen del Carmen. ¿Verdad? ¿Tú qué sabes del otro? ¿Cuánto amó? ¿Será que Pablo Escobar amó? ¿Van entendiendo por dónde va la cosa? Puede haber muchos pecados, pero no sabemos otros secretos. ¿Tenirán? Este cura está loco, está aquí. No, yo te estoy diciendo una cosa muy clara. Que el Señor es el que ve el corazón de las personas. Y sabe qué es lo que hay. Y yo muchas veces, muy cura, y a lo mejor no amo. ¿No? ¿Ves? Y tú, vienes mucho a misa, rezas mucho, y a lo mejor no amamos. Vamos a esto, hermanos. Esto es lo principal. Esto es lo importante. Esto es lo que el Señor va a mirar. El Evangelio se cumple en la vida. No es de palabra, no es de boquilla. No es decir, te amo. Es hacer realidad el amor en acciones concretas. Por eso decía el salmista, que brille tu rostro, Señor, y nos salve. Pastor de Israel, escucha. Tú que guías a José como un rebaño, tú que te sientas sobre querubines, resplandece. Ante Efraín, Benjamín y Manasés, despierta tu poder y ven a salvarnos. Es lo que necesitamos nosotros. Que venga el Señor a salvarnos. ¿Y cómo? Dándonos su Espíritu Santo para pensar bien del otro, para amar al otro, aún a pesar de su situación. Porque Jesús en la cruz no está diciendo, o sea, no está exigiendo, ni está condenando, sino al contrario, pidiendo perdón por los que lo están matando. Que ojalá, verdaderamente, eso se dé en nosotros y que aunque nos piensen locos, no importa, ojalá nos pensaran que fuéramos locos por las cosas buenas que hacemos. Porque si usted sí es tonto, mira cómo gasta la plata en dársela a los pobres. Pero mira cómo pierde el tiempo, no sé, cada uno, ojalá que cada uno, ¿no? Porque los pobres también están llamados a hacer lo mismo, ¿no? Los pobres están pensando que hay que darles todo el tiempo. Y ese es un paternalismo, ¿no? Que también nos ayuda a nosotros. Pero sí. ¿Hay algún pobre que a ti te ha pedido humildemente? ¿Te has dado cuenta en los semáforos cómo te echan el agua sin que tú... y si tú dices que no, se ponen furiosos? Todos. Pobres, ricos, todos. Tenemos ese problema. Todos nos falta el Espíritu Santo, el amor de Cristo. Pero solamente recibiendo esta palabra hecha carne, que es el mismo Jesucristo, podremos comprender lo que es el amor y también espero que nos empuje a amar, a perdonar, a estar reflexionando sobre nosotros mismos y a darnos cuenta ¿qué estoy haciendo yo con mi vida? ¿Qué es? ¿Para qué es mi vida? Y simplemente bastará con que mires a Jesús que se ha despojado de todo por darte la vida, por darnos el cielo, por abrirnos el cielo que estaba cerrado por los pecados y que nos ha dado el poder entrar en el cielo. Así que entonces que el Señor nos ayude a comprender esta palabra porque es muy cortica, ¿verdad? ¿Se dieron cuenta? Y como que chistoso contándonos que Jesús no tenía tiempo para comer y que la familia lo consideró loco y lo fue a buscar. ¿Qué tiene que ver? Pues tiene que ver muchísimo porque es eso que nosotros nos demos cuenta que lo importante no es vivir para mí sino vivir para los demás, estar pendiente del otro, estar dispuesto. ¿Sí? Hay veces que nos cansamos, ¿se se cansan? Claro, nos cansamos y sobre todo cuando el otro jode tanto, ¿no? Entonces, peor todavía, ¿verdad? Pero, es allí. ¿Te puedes imaginar Jesucristo todo lo que le fregaban la vida? ¿O no? ¿No le fregaban la vida? Pero ahí, ¿se acuerdan en el otro texto que también lo dice? dice que cuando lo fueron a buscar que había mucha gente buscándolo para que los curaran y dice, vámonos a otra parte porque yo vine a predicar y vamos a otras partes que también lo necesitan. Entonces, eso es lo importante. Que el Señor nos dé la gracia de amar como Él nos ha amado y que por eso podamos tener ya el reino de los cielos abierto para nosotros. Gracias. 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 Gracias.